Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este sub canal y para las personitas nuevas que están por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Les quiero agradecer muchísimo por haberle dado click a este video. Les voy a estar dejando aquí en pantalla mis redes sociales por si gustan pasar a seguirme, todos son bienvenidos por allá, ¿ok? Vamos a comenzar con este video rápido. El día de hoy, mis amores, me pueden decir lo que ustedes quieran, me pueden decir, Brenda, te quedó muy mal ese maquillaje, Brenda, no me gustan esas pestañas, Brenda, no me gusta tu piel, el rubor, iluminador, todo lo que ustedes quieran, mis amores, porque yo estoy igual, yo estoy igual, mis amores, no, me gustaron muchas cosas sobre este tutorial de maquillaje y de eso se trata, mis amores, ese es el punto. Hubo una personita, voy a dejar aquí el comentario, una personita que me estuvo pidiendo un video de productos que odio. Sí, mis amores, esos productos que odio, que no utilizo por X o Y razón, que no me gustan, o de esos productos que tengo otros mejores, esos productos que no me funcionan y pues sí. Este fue el resultado, a lo mejor pues no les va a gustar y lo entiendo, me incluyo, les digo. Pero sí, mis amores, el chiste de este tutorial de maquillaje fue que estuve utilizando productos que no me gustan muchísimo, me hicieron sufrir un poquito, ya van a ver en el demo, pero bueno, este fue el resultado, espero que les guste, aunque sea un poquito. Y si ustedes quieren ver qué productos estuve utilizando o cómo fue que yo estuve sufriendo durante el demo, pues aquí les dejo las imágenes, ¿ok? Ahorita nos vemos, no se me vayan. Voy a comenzar con la preparación de rostro y voy a estar utilizando este primer de la marca Sanige. Es así como se ve la presentación, está muy bonita de hecho y nada más. Siento que la presentación es lo único que me llama la atención de este primer porque yo siento que no me hace absolutamente nada a mi piel cuando me lo aplico. De hecho, me lo he aplicado como una, dos veces y nada más y no me gustó. Déjenles enseño cómo es que viene el producto. Vean, está cremosito, parece como una cremita hidratante. Huele rico hasta eso, pero no me gusta muchísimo la consistencia, la fórmula. Voy a pasar a aplicarlo aquí en mi mano. Vean, es así como se ve. Como les digo, sí huele rico. Saben qué, mis amores, siento que la consistencia, ahorita que estoy haciéndolo aquí en mi mano, se me está separando como que líquido, como con aceite. Vean, de hecho aquí también en el dedito se ve rara la consistencia, mis amores. Vean, al momento que hago esto, como que, vean aquí, sobresale, déjenme mover mi espejo. Sobresale como agüita y se queda fijo en lo blanquito, lo aceitito. Yo creo que ya este primer ya no sirve, mis amores. Ya no me dio confianza, se ve súper raro. Huele bonito y ¿qué será que tengo con él? Ay, la verdad que no me acuerdo, pero no, ya no me dio confianza. Y pues bueno, voy a buscar otro primer que pues no me guste tanto. Pero este ya se va a la canastita de productos terminados o caducados. Voy a cambiar de primer a este otro que también es de la marca Sanille. Este no me desagrada tanto, pero también lo siento como que no me hace mucho a mi piel. Solamente aquí nos dicen el empaque primer spray, skin refresher, que es un primer refrescante y nada más, ¿ok? Y vean, le he bajado solamente esto poquito porque casi también no lo utilizo. Siento que no le hace mucho a mi piel, pero bueno, vamos a estarlo aplicando. No me desagrada tanto, pero así que ustedes digan, ay, me mata este primer, pues no, ¿ok? Así que voy a pasar a aplicarlo. Ay, huele rico. Y está refrescante. Y vean, así es como se ve, pues ya húmeda la carita y pues no siento que le haga mucha mucha cosa a mi piel y pues eso es todo. Como les digo, este primer pues no me mata. De base de maquillaje voy a estar utilizando este de la marca DAPO. Se llama Kali. Este es en el tono 01. Dejen, les muestro. Ahí está. Esta base está bonita, pero así que ustedes digan, me súper encanta, pues no. Siento que me funcionan más las de Ultramur que esta base. Miren, dejen ver. Vamos a estarlo aplicando directamente a la esponjita y de ahí en todo mi rostro. Vean, mis amores. Esta base de maquillaje, como pueden ver, se ve muy natural, se siente ligerita la capa, pero ustedes saben que a mí me gustan las bases de maquillaje de alta cobertura para que me cubra mis pequitas, partes rojizas, partes oscuras. Esta base no me da ese trabajito. Está bonita, sí, como para día a día. Un maquillaje muy sutil, nada cargado, sí está bien. O sea, es linda, pero no me mata, ¿ok? Y de hecho ustedes casi no me la ven en los tutoriales y de hecho casi no me la pongo cuando salgo a la calle, pues es por lo mismo, pero pues bueno. Como les digo, es una buena base, me gusta, pero así que ustedes digan, me súper encanta. Wow, pues no. De corrector tengo estos dos. Este es de la marca Sanille. Vean, es este de frasquito que es en el tono 005 y tengo por acá este de la marca DAPOP, que es en el tono 3, ¿ok? Los voy a estar mezclando estos dos correctores. Este sí lo utilizo muchísimo para prebase de sombras y me gusta cómo trabaja, pero no me encanta mucho cuando lo aplico, por ejemplo, para hacer mis correcciones en mi carita. Para ese trabajo no me gusta tanto, porque también la cobertura que tiene, pues no la siento al 100% no. Vean, voy a aplicar así un poquito en estas zonas y encima le voy a estar aplicando un poquito de este otro corrector. Vamos a ver cómo es que trabajan y a ver si hacen un buen conjunto, mis amores. Vean, ahí está. Listo. Y lo voy a estar difuminando con la misma esponjita. Vamos a ver si se ve bonito o la regamos. Fíjense que se está viendo bonito, vean. Están haciendo un bonito conjunto, se pueden trabajar muy bien. Siento que me dieron un poquito más cobertura que la base. Aún se siguen viendo mis pequitas, pero se ve lindo, ¿eh? Y de hecho la capita no se siente pesada. No, no se siente tan pesada, ¿ok? Vean, y de hecho es la primera vez que yo hago este conjunto con estos dos correctores. Vean y se ve bonito. No me desagrada, fíjense. De polvo compacto voy a estar utilizando este de la marca MC Cosmetics. Este ya está un poquito viejito, pero todavía está bueno. Es en el tono 1. Aquí nos dice. Viene así de esta manera el tono. Es un tono muy, muy clarito. Dejen, les hago un swatch. Vean. Está bonito, pero casi yo no lo utilizo porque como que se me hace algo así como que normal. Aquí traía una esponjita, trae su espejito. Esa esponjita, pues, ¿sabe qué pasaría? No sé, la verdad ya ni me acuerdo. Pero bueno, este polvito está bonito el color, pero así que ustedes digan, ay, me súper encanta, mi favorito, pues no. Y pues bueno, voy a pasar a tomarlo con esta esponjita que la compré en la aplicación de TEM. Y pues bueno, vamos a pasar a sellar todo el corrector. Voy a tomarlo así de esta manera. Y lo voy a estar aplicando encima del corrector, haciéndolo de esta manera a toquecitos. Ay, siento que dije mucho de esta manera. Pero bueno, ustedes me entienden. Y pues bueno, vean. Está bonito este polvito. Es como un color banana. No se ve así blanco, blanco. Matifica, como pueden ver. Vean la diferencia. Ahí brilloso. Y acá ya está mate. Está lindo, pero como les digo, así que ustedes digan, súper guau con este polvito, pues no. Me gusta más el polvo compacto de Beauty Correction. Sí, mis amores. Vean. También la capita se siente ligera, no es para nada pesado. Matifica y pues sí, cumple con su función. Vean. De paletita de contornos, tengo estas dos de la marca Ultramo. El empaque está... Está divino. Vean. Este de aquí es como una galletita y este de acá como una tablita de chocolate. Déjenles muestro cómo es que viene cada una de ellas. Y así se ven las dos paletitas. Esta de acá es la de la galleta. Vean. Viene así de esta manera. Trae iluminador, rubor y contorno. Y esta otra es la de chocolate. Viene así. También trae rubor, iluminador y contorno. Y estas paletas están muy bonitas y la presentación me mata, pero casi no disfruto de los contornos porque están muy pimentados y el tono se me hace un poquito muy fuerte. Así que pues casi no me agradan tanto, pero bueno, de eso se trata el video. Vamos a estar utilizando. ¿Qué será? Yo creo que nos vamos a ir por este de acá, de la paletita de chocolate. Voy a estar tomando el contorno con esta brocha grandecita y suelta. Voy a sacudir un poquito porque está súper pigmentada. Lo voy a estar aplicando en mis cachetitos. Vean, se ve bonito, pero no me agrada tanto, como les digo. Vean. Paso con el otro lado, el otro cachetito y seguimos difuminando. También para darle dimensión a mi frente ancha, la voy a aplicar en la raíz de mis cabellitos, aquí en esta parte. Vean. Para darle dimensión. Y bajamos nuevamente al cómulo. Voy a aplicar un poquito más aquí. Ahora voy a cambiar de brocha a una más pequeña y angular como esta. Voy a seguir aplicando el contorno. Ahora le voy a hacer contorno a mi nariz. Muy suavecito. Ya saben que esta paletita está súper pigmentada. Y pasamos a difuminar todo el contorno. De rubor voy a estar utilizando este de la marca Sanillé. Es así como se ve en la presentación. Y este es en el tono 1 Natural. Vean. Es un tono como duraznito. Ahí trae su espejito. Déjenles hago un pequeño swatch. Yo no disfruto muchísimo de este tipo de tonos para los rubores. A mí me gustan más como rosaditos. Lo que tiene este rubor... Está bonito el color, sí. Pero casi no es de mi agrado, ¿ok? Voy a estar utilizando esta brocha para tomar el rubor. Y lo voy a estar aplicando en mis pómulos, en mis mejillas y como que jalo hacia afuera. La capita que estuve tomando siento que sí me pigmentó. Vean. Aquí se nota. Pero como les digo, no me gusta muchísimo el tono. Siento que se ve bonito, pero no es mucho de mi agrado. Por eso casi no lo utilizo. Vean. Aquí en persona sí se logra ver el colorcito del rubor. Pero siento que en cámara se come muchísimo el tono, las luces. Y pues bueno, voy a pasar a hacer exactamente lo mismo. La verdad que desconozco cuántas tonalidades tiene Sanille con este tipo de rubor. Porque la fórmula es muy buena. Vean. Se puede trabajar de menos a más. No se siente para nada pesado. Se puede trabajar muy bien. Voy a aplicar un poquito más para que en el video sea más notorio. No le hace que aquí en persona aparezca payasito. Vean. Ahí se logra ver más lo naranjita, lo color durazno. Está muy bonito, pero como les digo, a mí me gustan más rosaditos. Es una buena fórmula. Se puede trabajar muy bien. Tiene un terminado mate. Y está bonito. Yo creo que voy a conseguir otros tonos. Siento que esta misma fórmula en un tono rosadito pues va a estar genial a mi punto de vista. Y ya por último voy a tomar más producto y lo voy a estar aplicando en la puntita de mi nariz. De hecho, hasta yo me siento y me veo rara con este color de rubor. No sé. Como que estoy acostumbrada a traer siempre el color rosita, pero pues bueno. Vean. Está bonito. De iluminador tengo esta paletita de la marca Ultramula de la temática de Barbie. Esta nos contiene seis tonos de iluminadores. Estos tres de aquí debajo están excelentes, pero estos tres de arriba como que no me mata. Miren, antes de usarlos voy a hacerles un pequeño swatch de estos tres de arriba para ver cómo es que vienen. No sé si se logre ver. Ah, sí. Ahí se ve. Vean. Es que este tipo de iluminadores lo siento como que más, como si fuera un gis, como que más color que brillo. No sé. Algo así. Vean. Sí tienen un poquito de reflejo, pero lo siento más como que tono claro, como que me imagino que me lo voy a poner y se va a ver el manchón blanco y cero brillo. Algo así me imagino. Ok. Déjenme ver cuál me agrada más. Pues creo que ninguno. Yo creo que nos vamos a ir por... ¿Qué fue? Este de aquí, mis amores. Este primerito como que me gustó más. Este de aquí. Voy a estar tomando el iluminador con esta brocha de aquí. Dijimos que este primerito fue el mejorcito, según mi criterio. Voy a pasar a aplicarlo. ¡Guau! Vean qué bonito. Y en el swatch se me hizo como si fuera un gis. Perdón, mis amores, tuve que cortar porque me entró un mensajito. Les estaba diciendo que en el swatch este iluminador, bueno, los tres iluminadores de aquí de arriba, se me hizo como una textura como de gis, algo así. Pero vean, ya siendo el... Ahora sí que la aplicación, nada que ver, mis amores. Vean qué bonito iluminador, ese reflejo. Y ¿saben qué estoy sintiendo ahorita? Ahorita con el poquito contorno que se me ve aquí, el rubor, el color durazno y este iluminador como que me está gustando ahorita ya todo en conjunto. No sé cómo lo vean ustedes. Fíjense que para hacer este tutorial de maquillaje de productos que casi no me gustan, pues estamos sacando cosas nuevas, buenas. Por ejemplo, la combinación de los dos correctores, este iluminador. Fíjense que esta paletita, por eso casi no la agarraba. Y cuando la agarraba, mis amores, siempre tomaba estos tres tonos de aquí de abajo porque estos sí están pigmentados y tienen mucho glow. Y fíjense, vean. Ay no, este iluminador ya se va a volver uno de mis favoritos. Qué bueno que hicimos este tutorial. Vean, también lo voy a aplicar en la barbilla y un poquito aquí en mi frente, ¿ok? Está un poquito polvosita esta paleta, pero no me molesta. No, es que vean este iluminador. Ah, de infarto. Voy a aplicar un poquito más. Ya saben que Brenda no tiene llena de... Me encantó. Es que vean. Ay no, ya me gustó. Ahora voy a cambiar de brocha a una más pequeña y finita como este. Voy a seguir aplicando el mismo iluminador. Lo voy a aplicar aquí en el arco de cupido. Ay, siento como un pelito aquí. Y también voy a darle una segunda capita. Sí, sí se logra ver. También lo voy a estar aplicando en la puntita de mi nariz. En el centro de esta, en el huesito. Ahora vamos a pasar con la paletita de sombras. Tengo esta de aquí de la marca Ultramo, la de Bella Ultramo, la de la temática de Barbie. Esta paletita nos contiene 66 tonos, dos iluminadores y dos rubores, ¿ok? Dejen les muestro cómo es que viene por dentro. Está un poquito estorbosa porque está grandísima. Vean, trae su espejito muy grande y ese es el diseño que trae la paletita. Como les digo, es una paleta muy bonita y es así como se ve la gama de tonalidades, mis amores. Vean los colores tan bonitos. Trae sombras mate, britos prensados, metálicos. También trae esta fórmula de aquí como si fuera como una sombra líquida. En la parte de abajo aquí trae los iluminadores, rubor y estos dos son para hacer contorno. Con esta paletita tengo un amor-odio. Como pueden ver, está súper bonita y también el empaque como que queda muy bien de adorno en tu cuarto. Pero, mis amores, esta paletita casi no la utilizo. De hecho, ¿qué será que la he utilizado? Como unas dos veces. El día que la compré, que le hice la reseña, hice un maquillaje rosita. Ahora sí que con la temática de Barbie me hizo sufrir un buen porque las sombras no pigmentaban, se craquelaban, se cuarteaban. Ay no, una cosa horrible. Al momento de aplicar una sombra arriba de otra y al momento de difuminarla, estas se barrían, se esfumaba el color. No, mis amores, fue ahora sí que un caos. Un caos en esa reseña. Que si no han visto esa reseña, mis amores, voy a ponerles aquí la portada de aquel video por si gustan pasar a verlo. Ahí les explico ahora sí que más a detalle. Y pues bueno, para este tutorial voy a estar utilizando, yo creo que los tonos de aquí, de esta orilla y un poquito con los de acá, que son como más naranjitas. Pero sí, lo que fue el color rosa moradito. Esos no los voy a utilizar, como les digo, ya sé cómo se trabajan esos colores y pues la verdad que no me gusta tanto. Y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a tomar nuevamente el corrector de la marca Sanillé y a este corrector le voy a dar el uso de prebase de sombras, ¿ok? Vean, lo voy a aplicar aquí en ambos ojitos. Y ahora con esta brocha, como lengüita de gato, súper delgadita, con esta voy a pasar a trabajar muy bien el corrector, ¿ok? Que quede muy bien parejito. Voy a comenzar con esta sombra de aquí. Esta sombra es mate. La voy a estar tomando con esta brocha que es especial para difuminar. La voy a estar aplicando al final de mi ojito. Vamos a ver cómo es que se comporta, a ver si no me sale como las otras. El maquillaje que quiero hacer ahorita va a ser súper sencillo, rápido de hacer, que no lleve mucha ciencia. Por lo mismo, mis amores, que estas sombras están un poquito difíciles. Y pues bueno, vamos a comenzar así de esta manera. Lo voy a estar aplicando a toquecitos para que me deje muy bien el colorcito. Se ve bonito. Vean, ya después paso a jalarlo un poquito hacia afuera, así de esta manera. No les miento, mis amores, con esta paletita, ¿qué será que la estoy utilizando como la tercera vez desde que la compré? ¿Qué fue que salió esta paleta hace como dos años, si no me equivoco? Y vean, es la tercera vez que la utilizo. Está muy bonita, pero hoy no, como que, como les digo, amor-odio con esta paleta. A ver, vamos a estar tomando otro colorcito. Vamos a ver. Voy a utilizar este de aquí, vean. Para hacer un conjunto con esta primera voy a cambiar de brocha, que ya las tengo lavaditas. Vean, voy a tomar esta de aquí, que es un poquito más suelta. y esta sombrita tiene caída y la voy a estar aplicando enseguida del primer color. Siento que casi no se ve, mis amores. De hecho, ni se ve. No se ve para nada, mis amores. Pensé que si va a haber una sombra u otra, si va a crear un degradado y pues no lo veo tan así. Ay, no, es lo que les digo. Estas sombras, estas sombras me van a matar. Voy a estar tomando esta sombra naranja de aquí. Esta sombra tiene unos destellos doraditos muy bonitos. Los voy a estar tomando con esta brocha y lo voy a aplicar enseguida de la sombra la primera que aplicamos. Quiero darle nada más un toquecito de este color aquí en medio del párpado. Lo subimos un poquito. Fíjense que esos destellos doraditos sí se logran ver, eh. A lo mejor en cámara no tanto, pero aquí en persona sí. Vean. Y voy a tratar de meterla un poquito con la sombra mate. Está un poquito polvosita. De hecho, sale disparado el pigmento, pero bueno. Vean, lo voy a aplicar aquí también de una vez. Ahora voy a tomar estos brillitos prensados. Déjenles. Hago un swatch. Están muy bonitos. Vean. Ahí se logra ver los brillitos muy bonitos. Y esto los voy a estar aplicando en donde comienza nuestro ojito, muy cerquita del lagrimal. Le voy a dar un poquitín de altura hacia la cuenca. Y también la voy a entremeter un poquito con el tono naranja. Vean, se ve muy bonito. Ay, me manché aquí, mis amores. Ahí está. Voy a tomar más brillito. Después voy a regresar con el color naranjita y lo voy a estar tomando con esta brocha súper pequeñita. Lo voy a estar aplicando ahora debajo de mis pestañitas inferiores. Pero solamente la mitad. Ay, se me metió en el ojo. Ahí está. Vean. Ahora voy a tomar esta sombra amarilla. Esta sombrita tiene unos destellos plateados. La voy a tomar con la misma brocha. Paso a limpiarla. Esta también está súper polvosa. Ay, tiene una pelucita. Vean, ahí está el colorcito. Y esta sombra la voy a estar aplicando enseguida del color naranja. Y lo voy a llevar hasta el lagrimal. Vean, así de esta manera. Después voy a pasar a rizar muy bien mis pestañitas naturales. De máscara de pestañas tengo esta de aquí. Y esta es de la marca Jeica. Creo que así se llama la marca. Bueno, dice Organics Jeica. Vean, ahí les muestro. Esta máscara de pestañas casi no la utilizo. Todavía le queda producto. Me gusta el aplicador grandecito, pero no es una de mis favoritas. También no es una de mis favoritas. Está la de Beauty Correction. Vean, tengo esta de aquí. De hecho estaba indecisa de cuál utilizar en el tutorial. Esta casi no me gusta, mis amores. La de Beauty Correction. Me gusta el aplicador, la fórmula y todo. Pero, mis amores, con esta máscara siento que me baja el rizo. Con esta otra siento que me lo conserva aún más. Sí me gusta más esta que esta económica. Por eso voy a estar aplicando esta. Como les digo, no es una de mis máscara de pestañas favoritas. De hecho, casi no la utilizo ni para el día a día o para estar aquí en casa. No, mis amores. No sé por qué. Y así se ven las pestañitas ya con la máscara de pestañas. Como les digo, siento que sí me conserva el rizo, pero como que no me las peinó. Me las juntó. Ay, no sé. Pero bueno. A continuación, vamos con las pestañitas postizas. Tengo estas de aquí que la verdad no me gustan, mis amores. Como pueden ver, el paquetito está casi nuevo. Nada más he utilizado, pues, este par. Y de hecho, creo que nomás una vez y ya. Este paquetito lo compré en la aplicación de Shopping. Estuvieron súper económicas. En la fotito se vea muy lindas, pero ya puestas. No me gustan tanto. Miren, dejen, me la pongo ahí nada más. Y vean. Algo así se ven. Están muy dramáticas, largas. Sí, pero casi no me gustan. Y pues bueno, las voy a estar aplicando porque de eso se trata, pues, este tutorial. De utilizar cosas, pues, que no me gustan. Del pegamento de pestañas voy a estar utilizando este de la marca Sanillé. No tengo otro, mis amores. Así que voy a utilizar este, ¿ok? Y pues vamos a pasar a colocarlas muy bien. Y así se vieron ya aplicadas las pestañitas. Ya nada más hay que dejar pasar a que se seque muy bien el pegamento. Sí están muy dramáticas. Yo me hubiera puesto para este look unas más sencillas, pero como les digo, en este video son productos que odio. Y sí, estas pestañas, pues, no me gustan. Se me hacen muy dramáticas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está. Y pues ahora vamos a pasar con las pestañitas inferiores, que ahí sí voy a utilizar esta de Beauty Corrections. Vamos a quitarle el exceso y vamos a darle unas cuantas capitas. Del labial voy a estar utilizando este de la marca Ultramo de la temática de Navidad. Este es en el tono 01. Dejen les muestro el color. Es como un color rosita, algo así. Huele bien, huele bonito. Y para ser muy honesta, los labiales de Ultramo sí me gustan, salen buenos, pero tengo otros mejores, ¿ok? Pero bueno, vamos a estar aplicando este de aquí. De fijador de maquillaje voy a estar utilizando este de la marca Natural Girl. Dice fijador de maquillaje hidrata y protege. Vean, es así como se ve. Este casi no lo utilizo porque casi no me gusta. Tengo otros mejores, pero bueno, vamos a aplicarlo. Ay, no sale. ¿Y saben qué? Sale todo disparado. Ahí está. Como que sale así. ¡Fum! Ay, no. No sale, por ejemplo, como el de Beauty Corrections, muy, muy finito. Y así fue como yo hice este maquillaje completo con esos productos que casi no me gustan, que nada más los tengo ahí, pues, por tenerlos. Pero también estoy muy gustosa porque estuvimos probando unos productos que según yo no me gustaban y terminaron por gustarme. Estoy hablando del corrector, el de Sanille, junto con este de Dappo. Y también estoy hablando de el iluminador. Que vean, está súper potente. Fuera de eso, lo demás, pues, no me gustó. Espero que les haya gustado este video, mis amores. Fue un poquito diferente porque sí es cierto, como me dijo esta chica, siempre haces maquillajes con tus favoritos o maquillajes con productos nuevos, con maquillajes, con cosméticos, que sabes que te van a funcionar, que se va a ver bonito ya aplicado. Y sí, nunca en estos que son 6, 7 años que llevo aquí en YouTube haciendo tutoriales, nunca había hecho un tutorial con productos que odio, que no me gustan. Ay, no. ¿Tanto tiempo ya? ¿6, 7 años? Sí, mis amores, sí. Ay, ya estoy viejita aquí en YouTube. Pero ya esas son otras historias, mis amores. Nada que ver con el video. Pero bueno, mis amores, los invito a que me regalen su huevita de amor si es que les gustó este videíto. También déjenme en la parte de abajo sus comentarios. Yo voy a pasar a contestarles y a dejarles muchos corazoncitos. Y súper importante, les dejo en la cajita de información abajo de este video y aquí en la pantalla. Ahí les dejo mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Todos son bienvenidos por allá. Y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima, ¿ok? Bye.